Se debe crear una comisión de supervisión ante el retiro de los árboles que va a realizar obras públicas del estado de Durango, esto en el Boulevard Francisco Villa, por la construcción del paso a desnivel, y así ver el destino final de estos árboles, señaló el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Villarreal. Bueno, esta obra que se ha anunciado de la remoción de los árboles de Francisco Villa, esperamos que exista ya un plan debidamente integrado para el destino final de estos árboles que van a ser removidos. Nosotros vamos a solicitar la creación de una comisión integrada por la Comisión de Ecología de aquí del Congreso del Estado, por las dependencias encargadas de vigilar el medio ambiente del orden municipal, estatal y federal, así como también de sociedad civil, para que estén atentos a esta comisión de vigilancia del procedimiento, en este caso, de remoción o reubicación de árboles que efectivamente tengan una disposición adecuada y un lugar, en este caso, apropiado. También procurar que la cantidad de área verde, que en este caso sea removida, no solamente sea compensada, sino que sea además incrementada, aunque sea en otro lugar. De lo contrario, si no tenemos esta comisión, nada nos garantiza que efectivamente se va a llevar a cabo un trabajo en favor del medio ambiente o sin afectar el medio ambiente. Hay que recordar que este tipo de trabajos, si no se respeta cabalidad y si no se tiene, en este caso, la sustentabilidad a pie en la letra, pues también puede tener repercusiones legales, porque es obligación de los gobiernos garantizar una cierta cantidad de metros cuadrados por habitante de área verde en su defecto. Si esta obra, afecto, disminuye la área verde por metro cuadrado habitante, pues deberá tener una repercusión legal. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.